Por parte del Gobierno vasco, se decretó la zona de gran afluencia turística a Abando, Indauchu, Garellano, Casco Viejo y Deusto. Es un tema que nosotros desde el principio hemos mostrado nuestra oposición y que creemos que el Gobierno vasco, con esta declaración de estas cinco zonas de afluencia turística, lo que está haciendo es acatar, no buscar subterfugios a la ley, sino acatar lo que establece la ley 20-2012. El Gobierno vasco podía haber cumplido lo que determina ese decreto, concretando o determinando una única zona. Se hubiera cumplido la ley habilitando solo una única zona de afluencia turística, e incluso esa única zona de afluencia turística podía haber estado compuesta únicamente de una o dos calles. Sin embargo, ya sabemos cuál es el planteamiento del PNV con este tema desde hace mucho tiempo, desde que nosotras desde luego estamos en este ayuntamiento, y va por la vía de habilitar estas cinco zonas. Por lo tanto, a pesar de lo que diga el Gobierno vasco, el Gobierno vasco tenía margen para poder haber habilitado una única zona, porque creemos que, evidentemente, esta determinación de zona de afluencia turística lo que va a hacer es perjudicar y de manera considerable al pequeño comercio de nuestra ciudad. Por lo tanto, la propuesta que vamos a llevar al Pleno es que se derogue la resolución del 1 de septiembre, por la cual se declaran, y para eso instar a solicitar al Gobierno vasco que derogue la resolución del 1 de septiembre, por la que se determinaron esas cinco zonas de afluencia turística. Por otro lado, instamos también al Gobierno vasco a que recurra en el Tribunal Constitucional el decreto 20-2012, pero que lo recurra en su totalidad, porque el Gobierno vasco lo que ha recurrido es solo en el ámbito de las competencias, pero no ha recurrido el apartado relativo a la declaración de zonas de gran afluencia turística, que recurra en su totalidad ese decreto y que realice en consenso con las asociaciones de comerciantes una completa regulación de horarios comerciales de acuerdo a las necesidades reales del sector y de la ciudadanía.